Más no elegir se asegura, mil bendiciones para usted Ay hombre, es un grito Para una pareja bendecida, Gabriel Chiche Maestre y Marta de Vega Nos queremos mucho Te necesito, te necesito porque eres el aire que respiro Porque eres la luz de mi destino Es que sin ti solo mi oscuridad todo fuera en tiniebla Sin ti la paz se convierte en guerra y la esperanza se desespera Te necesito, te necesito como ave del campo que está cindido Como el solitario entristecido Sin ti la vida no tiene sentido ni un solo instante Lo necio es bueno y lo malo es grande He caminado a un mundo perdido Samantha Cuavas, un regalito de Dios Muchos hombres piensan que pueden vivir sin la orientación y la gracia de Dios Si no está contigo Dios como el prendas al mundo Otros piensan que es una completa locura seguir los caminos del creador Que me digan loco si es por Dios, pa' mi es orgullo Yo sí sé que sin ti no podía vivir Yo sí sé que sin ti no podía vivir Yo sí sé que sin ti no caminaría Yo sí sé que sin ti no respiraría Yo si sé que sin ti no caminaría Yo si sé que sin ti no respiraría Pastores, Esther y Miguel Pérez En Giovanni, Aleluya Mezcla para Dios, Alvarito, Raújo Que Él es nuestro escudo Toquen mis muchachos, que el cielo está de fiesta Que bailen los ángeles Para los niños Martínez Díaz Jr. y Juan David Gutiérrez Dios los cubra con su sangre Te necesito, te necesito porque eres el agua que refresca La tierra desértica reseca Que en el verano la ausencia de lluvia dificulta Para que la tierra produzca Su fruto venga en esta tierra Te necesito, te necesito como ave del campo que está cindido Como el solitario entristecido Sin ti la vida no tiene sentido ni un solo instante Lo necio es bueno y lo vano es grande He caminado un mundo perdido Hermano José Núñez Hey hijo mío, que Dios mueve montaña Muchos hombres piensan que pueden vivir sin la orientación y la gracia de Dios Si no está contigo Dios, como enfrentas al mundo Otros piensan que es una completa locura seguir los caminos del Creador Que me digan loco Si es por Dios, pa' mí es orgullo Yo sí sé que sin ti no podía vivir Yo sí sé que sin ti no podía vivir Yo sí sé que sin ti no caminaría Yo sí sé que sin ti no respiraría Yo sí sé que sin ti no respiraría Yo sí sé que sin ti no caminaría Yo sí sé que sin ti yo me moriría